¿O no? ¿Saben qué? Haré lo que piden, pero no lo haré de la manera que lo quieren. Porque Lucho Spin nos pide hacer bichan estilo de persona. Así que hagamos eso a mi manera. No haré que se arrepientan de haberme pedido esto. A ver, no, ¿cómo es? Estoy haciendo hacer bichan estilo persona. No se pueden quejar. Esto se ve horrible. A ver, no. Mejor hago los ojos primero. Ok. Perfecto. Y luego la nariz. Y la boca. Y las orejas. Es un perro. Quiero exagerarle el mechón este, pero no sé cómo. Tengo que practicar. Tengo que ponerme a calcar dibujos de Lemus hasta que entienda qué es lo que hace un Lemus. No hay más heros. Ah, no. Espera. Eso no tiene nada que ver con persona. Tendría que ir hasta acá. Tendría que ir hasta acá. Voy a exagerar aún más. No, creo que estaba bien antes. Qué complicado. A ver. Mejor primero las hacemos. La colita. Le ponitele. Algo así. Y luego de aquí sale esto, pero no. No, estoy haciendo una Coco Bandicoot. Yo no estaría mal. Me gusta el diseño de Coco. Yo andaba llorando el otro día por el juego de Crash. Creo que era el Loki. No, es que es bien emocional el nuevo Crash porque supone que están muertos en el universo, en el otro universo. Y por eso Latona anda llorando cuando los ve y no sé qué tanto. No le puedo dar el volumen que quiero. No le puedo dar el volumen. ¿Qué invocó a hacer? ¿Y fue este? Rakyox. Rakyox me invocó. Y ahora estoy aquí. Todo es horrible. Viene a arruinar todo. O algo así. No sé. Estoy cansado. No sé. ¿Qué invocó a hacer? ¡Tivo cansada! Ya no sé qué estoy haciendo. No sé qué pensar de este dibujo. No sé qué era mi idea. Según yo estaba haciendo a... A Servi estilo Persona 5. Como la mona esa. Me encanta esa mona porque tiene una... Su persona se llama Zorro. Como... Como Zorro. No sé, me gusta mucho el personaje Zorro. Estoy medio triste que le van a hacer un remake. Le van a hacer un remake y... Le van a hacer mujer. Sí, Batman Mexa. Es el tal Zorro. Zorro. No tengo idea de cómo le voy a hacer la zorra. Sí. Sí. Sí, técnicamente va a ser la zorra. Qué mala onda, pero pues... Ellos decidieron hacer eso. Ellos dijeron de que... No, vamos a hacer la mujer porque es lo de hoy. O sea, que voy a hacer el cabello así. Ya que... Este... Cabo es un... Este dibujo es un experimento. Así que no... No es canon. Este dibujo no forma... No forma parte del canon de Servichan. Este es un... Este es Servichan What If. What If Servichan Persona. Oh, no. Me equivoqué aquí. Aquí me equivoqué. Pero no sé. Me gusta ese... Este es el efecto que se creó ahí. Tiene a ver. Tiene a ver. Stop así. Nada más que le tenemos que poner bubas. Siempre buba. Ahí está. Perfecto. No buba no bye. No, no quería borrar todo eso. Solo un pedacito. No, que he hecho. Pero bueno. Esto está así. Luego el otro brazo está así. Vamos a ponerle su faldita. El coat. Y ahí está. Perfecto. No, no. Falta los ojos. La parte más difícil. Les yeux. Ahí está. Perfecto. Jejejeje. Se gustó mucho cómo quedó este. Este dibujo está muy simpático. Ah, no. Me equivoqué de color. Este es el color. El lobo. Luego arreglamos esto. Ok. Ahí está. Está bien. Tengo que ponerle las bubas. ahí está buba saved el cuerpo azul vamos a ponerle que las uñitas ahí está perfecto yo no sé si no sé si le mantengo si le dejo el antifaz o... no, sí, le tengo que dejar el antifaz debe no ser bichas, se convirtió en el gato es lo que pidieron pidieron persona pidieron persona y ahora se tendrán que ir a dormir ajajaja que color el agua del antifaz se hace que se lo voy a dejar de color negro y vamos a dejar el antifaz de color negro pero vamos a hacer lo de que con cross hatching o algo así ok, tenemos que pintar el coat todo bien voy a jugar algo después de dibujar no sé no creo, creo que nada más voy a voy a hacer los dibujos hoy y se hace que mañana ya ponemos algo algo que jugar vamos más Monster Hunter o o Melty Blood que sí me han dado ganas de jugar Melty Blood tengo que jugar Melty Blood sí, porque este Asis quería jugar Melty Blood entonces podemos jugar Melty Blood con Asis ok, vamos a hacer el cross hatching aquí que ni siquiera va a hacer cross hatching nada más va a hacer de que líneas se ve bien creepy el ojo están bien creepy los ojos creo que le hice el ojo demasiado grande eh, no sé ahorita que le ponga más color a lo mejor se arregla y pues si no se arregla pues pues este quedó mal el dibujo no dar excusas si se ve mal es porque quedó mal no, me equivoqué viejos del God of War de PC no, no lo no lo he comprado no sé si lo quiero comprar no sé no lo quiero comprar ahorita porque tengo tengo que tengo que prepararme para lo que viene se vienen se vienen muchos juegos y febrero va a estar pesado febrero va a estar pesado vamos a tener Elden Rings vamos a tener King of Fighters y luego en marzo y luego en marzo llega el siguiente el servidor de EverQuest que todavía no sé si si le voy a entrar o no pero probablemente quien sabe este yo lo quiero comprar pero también quiero ahorrar para el Elden si es que Elden Rings tiene tiene más valor que God of War o sea para qué bueno no sé no soy fan de God of War así que no me no le veo no le veo valor a esa compra o no le veo este incentivo más bien si me pagaron por jugarlo pues sí diría que hey sí si le entro pero pero no Elden Ring es ZZZ no Elden Ring es genial Elden Ring es God no sé si estoy arruinando el dibujo pero voy a hacer esto nada más para crear que contraste o algo no se parece que lo debería pintar todo de negro a ver vamos a ver si me arrepiento de hacer esto me arrepiento de hacer esto si le doy control Z si si no le doy control Z no si si me arrepiento porque se pierde la nariz no 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 que podemos hacer si puedo usar un gris pero no ayuda nada pues que se queda así así se queda se lo podría hacer azul pero no como que no va no va no lo podría hacer como que como que una especie de sombra pero no se ve aún más raro se ve aún más raro a lo mejor si a lo mejor si le voy a hacer lo del cross hatching cross hatching para que parezca que es tan negro pero no tan negro ahí está más o menos parece que tienen una fishnet en la cara pero bueno no no pude entrar en la beta de Elden Rings no gané no gané el privilegio de estar en la beta de Elden Rings eso que aplica aplica como 6 veces ninguno de mis e-mails le le dieron la beta pero bueno ahí está esta cosa vamos a poner el título vamos a poner se parece un 5 ser 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 es Es... Estilo... Te... Per... Persona... Ahí quedo. Vamos a guardarlo como... JPEG. Y... Aquí... Terminamos... Para irnos al siguiente... Dibujo... Siiii...